Yeah, dice El tiempo corre y no hay manera de echar para atrás No logra lo que hoy tienes, mañana ya no estará El abrazo de esa persona quizá no vuelva El sueño de tu vida puede que se pierda Eres la razón de mi inspiración Cuando sale el sol y no siento frío La motivación de otra canción Que le da color a mi tía vacío Eres la razón de mi inspiración Cuando sale el sol y no siento frío La motivación de otra canción Que le da color a mi tía vacío Al mal tiempo buena cara dice mamá Por eso hoy sonrío del living a la cama Aunque se preocupen por mí yo estoy bien Si nacimos pa' morirnos pero no quiero morirme Le encontré gustitos a esta vida mala Y ahora mí no me callas ni con rima ni con bala Y es que cuando ves la luz del túnel y echas para atrás Sabes que la vida te dio una oportunidad Eres la razón de mi inspiración cuando sale el sol y no siento frío La motivación de otra canción que le da color a mi tía vacío Eres la razón de mi inspiración cuando sale el sol y no siento frío La motivación de otra canción que le da color a mi tía vacío No se quiere a quien se quiere quitar Sino a quien sin querer se termina queriendo No se esconde uno tras el ayer Si es el presente quien puede manipular nuestro tiempo Un filósofo dijo alguna vez que todo está escrito solo somos parte de un cuento O quizás haya un mundo que está al revés, paralelo Y en el haya cumplido mis sueños Si pierdo todo lo perderé jugando Si mañana gano lo que dejaré cantando Elegí esto porque me haces feliz Y a pesar de toda la madre te quiero hacer feliz en ti Eres la razón de mi inspiración cuando sale el sol y no siento frío La motivación de otra canción que le da color a mi tía vacío Eres la razón de mi inspiración cuando sale el sol y no siento frío La motivación de otra canción que le da color a mi tía vacío Aunque sé que en el fondo no crees en mí Críeme si te digo que esto es para ti Aunque sé que en el fondo no crees en mí Créeme si te digo que esto es por ti Por ti Para, para ti Yeah Aquel niño con índole suicida buscando ganarse la vida Aquel niño con déficit de atención pensando en hacer otra canción Aquel niño que soñaba con la buena vida y en el fondo creía que no se la merecía Aquel niño antes y después de la cama a un hospital Neo Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.